¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixelodontes School. Vamos a continuar con nuestro modelo de black down. Recordamos que estamos haciendo el proyecto estilo Brawl Stars, muy sencillito, desde una vista casi cenital, en la que veremos nuestro personaje en una posición algo así, o de detrás, algo así, más o menos pequeño, y bueno ya teníamos nuestro modelo hecho, le he marcado solamente estas zonas para que con el suavizado se quede así marcado, tiene pocos polígonos, al final lo hemos dejado en unos 4.300, habíamos dicho entre 5.000 y 7.000, bueno, al final lo hemos hecho más optimizado todavía, y ahora lo que vamos a hacer en este tutorial es abrirle la V y pintarlo, vamos a pintarlo muy muy sencillo, muy 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 sencillo, vale, vamos a abrirle la V, pues, en principio seguimos teniendo el Mirror, yo normalmente dejo el Mirror hasta que una vez que ya he hecho, bueno, aquí al final no lo retoqué, me da igual, voy a dejar el Mirror hasta que tenga todos los cortes hechos, de las costuras, vamos a ponerle por aquí, vamos a abrir a esta altura, y una vez que ya esté hecho, puedo coger y aplicarle el Mirror a todas las costuras que van a salir en el simétrico también, voy a separar la capa, bueno, voy a ocultarla, mejor dicho, perdón, marcamos ahí, y esta zona vamos a dejarlo así, marco el cinturón vale, solo voy a marcarle aquí y abajo si funciona, por aquí detrás vale, se abrirá completo vamos a abrir el cuerpo el brazo voy a dejarlo aquí el cuerpo lo voy a abrir por la mitad y ya el brazo también lo voy a llevar hasta ahí por una parte vamos a desplegar el antebrazo y por otro el tema de la armadura ahora veremos cómo se despliega ahí la muñeca y la mano y la mano tengo esta zona tengo el pecho y la espalda la espalda los brazos esta parte la cabeza también la oreja no sé cómo saldrá vamos a ver y esto no va a quedar no va a abrirse muy bien ahora lo vemos cuando lo despleguemos cinto también esto está aquí en la mitad la bota por dentro y la bota vale, yo creo que así puede funcionar y la suela vale voy a desplegar aquí la v esta es sólo la mitad y vamos a ir comprobando zonas que pueden ser conflictivas aquí hay algo que no se ha cogido esto en el portado vamos a marcar juraría que si lo había hecho bueno pecho parte delantera me he equivocado puede ser que haya pasado eso parte delantera parte trasera cinturón pierna voy a abrir también porque no me voy a desplegado ahí ahora sí j la mano la mano ¿dónde está? hay un punto en el que no se ha abierto pero sí el punto de aquí no se ha dado del otro vale ¿dónde está? y la oreja yo creo que puede funcionar vamos a aplicar el mirror vamos a abrirle la v ni me voy a complicar en intentar aprovechar un poquito más el espacio, causado si podéis hacerlo con más tiempo sobre y podríamos ir metiendo pero viendo más o menos como sale yo la doy por buena podemos ajustarla pero ahora mismo la doy por buena vale, ¿qué voy a hacer ahora? pues lo primero es decidir el tema de colores puedo pintarlo yo manualmente o puedo aprovecharme del tema por ejemplo de hacerlo con materiales, bakear la textura o materiales solamente con color, ¿vale? poner la textura y después bakearlo y dibujar por encima es una opción que tengo a ver, a ver, a ver tengo que decidir vamos a poner los primeros colores los materiales vamos a poner aquí piel cambiamos a materiales y vamos a poner un rollo y vamos a poner un rollo la falta en la mano vamos a pintarlo vamos a pintarlo ahora vamos con la armadura que seleccionamos esta pieza esta sería más oscura esta de aquí y las botas también tienen el mismo el mismo rollo muy bien dorado este ahora vamos a hacer traje lo ocultamos más que marrón y ya solo quedaría esta que sería que podemos aprovecharlo luego para otra zona falta otra zona que está oculta que es la capa la capa me da una cosa la capa no es necesario vamos a hacerlo por aquí oculto esto me cargo voy a dejar con un solo plano y después le doy grosor pero una vez que le haga el pesado y todo y esto vamos a poner aquí capa que la capa le haga así un rollo marrón doradito y esto fuera vale ok tenemos aquí los colores tema totalmente plano y nos falta evidentemente aquí el logo pero luego también darle un poquito de cambio de tonalidades pues que es lo que voy a hacer vamos a ver aquí una cosa voy a teniendo ya claro esto porque es más o menos como funciona harina que luego ahora después le vamos a dar para que se parezca más esto vale ya lo tengo me lo voy a cargar y voy a crearme texture pane esto vamos a meter una textura color base y vamos a ponerlo black add diffuser y vamos a hacerla aunque luego esto lo vamos a hacer con tamaño más pequeño pero de primera voy a trabajarlo vamos 2,48 esto no lo pone ya en un material voy a quitarle los brillos al menos vamos a ponerlo en sólido el problema de haberlo hecho ahora en negro es que no veo un pimiento vale entonces voy a rellenar de blanco y vamos a poner el modo estudio porque si no con el mascar no voy a ver los colores vale ahora que lo voy a hacer me voy a crear una paleta he cogido blanco directamente perdón vamos a crear una paleta con los colores colores de la piel un tono un poco más oscuro tono más claro vamos con el cuerpo es que está muy 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 oscurito y encima tiene la tonalidad así como de amarillo vamos a coger este y de este mismo voy a subirlo un poco voy a subirlo un poco Muy bien. ¿Qué más me queda? La última armadura. ¿Qué sería así? Como un dorado. Bueno, vamos a cogerlo con color un poquito más vivo. Vale, cojo unos cuantos y ya está. Vale, ahora me voy a ir aquí a la zona que puedo seleccionar cara. Incluso más fácil es entrar en modo edición. Y ahora ir dándole tonalidades, bueno, rellenando con los colores que hemos hecho. Lo mismo que hemos hecho prácticamente antes con el material. Pues lo mismo, pero con esto. Entonces rellenamos con fill, seleccionamos color de la piel. Y ahí tenemos. Ahora... Vamos a ver. Aquí... ¿Dónde estaba esto? Aquí. Que no se vea la V. Ahí. Para que no se vea la V. Y... Bueno, eh... Bueno, eh... Perdón. ¿Dónde estaba esto? Acabo de... Acabo de cerrarlo. Que quiero que lo tengáis, que lo veáis bien. Vale, ahora para la piel, lo que tendríamos que hacer es pintarle en oscuro. Vale, rellenar por ejemplo esta zona. Aquí en el interior de la oreja. Vale, rellenamos algo así. Todo lo que sería... Este momento. Y ahora lo podemos... Ahora después lo podemos solvizar un poco. Ahora lo podemos pintar más manual, acabar por aquí. No puedo seleccionar esto. Y esto lo limpio ahora después con el mismo color. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé por qué se actualiza. No debería de actualizarse. Vale, la boca. Vamos a dibujarle ahora después nosotros una línea. Que tenga lo que sería simplemente la boca. Aquí en el pecho haremos igual. Le voy a oscurecer ahora después un poco. Haciendo de la línea. Y listo. Para las manos. Las manos. Podemos... Puedo también darle un poquito de sombra para la parte de abajo. Pero se la vamos a dar ahora después. No le voy a hacer tema de uñas ni nada de eso. Porque es que no... Tampoco no nos hace falta. Eh... Vamos a irnos ahora al cuerpo. Aquí. El pantalón. Y vamos a rellenar. El pecho por ejemplo. Pues... Esta zona la tenemos por aquí. Hasta aquí. Podemos rellenarlo. Esto un poquito más oscurito. Tengo la... El rayo que lo voy a dibujar a mano. Eh... Esta parte de aquí abajo. Es como tan oscuro. Tampoco no se puede marcar mucho. Pero después le podemos marcar un poco de iluminación. Eh... Un poquito más de luz. Quitándole el brillo que tiene el material. Así. Vale. ¿Qué más? Vamos a irnos ahora sí. Armadura. Voy a rellenarlo. Un color como este. Y... Vamos a hacer uno un poco más oscuro. Rellenamos así. Y un poquito de color. Vale. Ahora podemos... En realidad es que estos personajes no tienen como mucho degradado. Simplemente es un poco de... 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 De color. Muy básico. Y... Listo. Pero ya lo hago ahora con el... Con el pincel. Oscureciéndolo. Eh... No sé si tiene algún detalle. Es que como tampoco se ve extremadamente bien. Tiene algún detalle en esta zona. Que podría... Seleccionarlo. Y oscurecerlo. Pero no... No me voy a preocupar con eso. Vale. Ya tenemos... Esta textura. Vale. Ya tenemos aquí... Una base. Está coloreada. Eh... Selecciono la capa. Texture Paint. Esta capa. La vamos a rellenar. Bueno. De un color. Así. Y ahora... Vamos a pintarle... Eh... Tema de... De... Algún pequeño detallito. Vamos a ir a usar el pincel. Vamos a hacerlo pequeño. Le voy a ir cambiando. Por ejemplo. Aquí en el... Extract. Se lo voy a poner... En vez de Space. Voy a poner Lineal. Vamos a... Utilizar... Mmm... Y para darle la sombra. Pues podemos hacerlo totalmente recto. Una línea así. O podemos pintarla. En vez de... Hacerlo de esto. Hacerlo de esto. Hacerlo de esto. Hacerlo de esto. Hacerlo de esta mano. Hacerlo de esta mano. depende del rollillo que le queramos meter vamos a marcarle un poco la sombra voy a coger voy a marcarle con muy poquita opacidad voy a marcar más o menos como por aquí si pinto aquí la simetría en otro lado vamos a marcar un poco aquí y aquí y ahora voy a coger el pincel y voy a pintarlo un poco vamos a dar un poco tenéis que saber que Blender no es que sea el mejor programa para hacer esto porque la verdad que funciona, vamos a degradar también un poquito aquí la sombra no funciona muy bien la densidad, como cuando tiene una textura con una densidad más grandecilla no es que funcione extremadamente bien, se ralentiza mucho, le cuesta muchísimo yo no trabajo 100% cuando tengo que trabajar así handpainting, no es que me desagrade pero creo que van a arreglarlo un poquito, lo metemos algo así, voy a meter ahora un poquito de sombra en esta zona vamos a marcarle aquí a veces utilizo más el... funciona mejor el arrastrar que el desenfocar vale, todavía marcando un poquito así tampoco lo voy a hacer mucho más el ojo qué le puedo hacer en el ojo vamos a tocar aquí qué le puedo hacer en el ojo, porque el ojo estos personajes, los del juego, muchos tienen color plano y cosas así puedo hacerle como blanco nada más, esto es circular o marcarle como si fuese más más cartoon no sé, no sé muy bien bueno voy a hacer voy a buscar mi referencia un momentillo voy a hacerle voy a dibujarle por encima a ver vamos a ponerlo blanco y aquí tienen como así los ojos bueno, vamos a rellenarlo el resto de blanco voy a cambiarle la salida vale, hacemos un ojo son grandecillas, de hecho, bastante grandes vale, hacemos un ojo son grandecillas, de hecho, bastante grandes y como no tengo tampoco mucha textura Dios mío, cojones demasiado grande, loco demasiado vamos a ver aquí vamos a limitarle es más, le voy a acortar por aquí y le voy a hacer el ojo más pequeñito en todos los sentidos no, pues creo que funciona no no Vamos. Creo que tiene tan poca resolución ya. Bueno, se va a ver. Sí, es que tampoco estamos locos. Bueno. Vamos a abrir disco. Bueno, por lo mismo que he estado haciendo por aquí, hay que hacerlo para el resto. Voy a coger solamente la referencia para el pecho. Y voy a dibujarla. Vamos a dibujar aquí. Este sí que vamos a utilizar. Lineal. Vamos a seleccionar solamente el pecho. Y parte de aquí. Parte de aquí. Voy a quitar el simétrico. Hay que tener cuidado con el cambio. El pecho. Lo voy a llevar aquí incluso. Vale. Entonces, ya está. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la parte 1. ¿Vale? Voy a rellenarlo. Voy a rellenarlo. Voy a rellenarlo. Voy a rellenarlo con un pequeño contorno en el que cae como el brillo. Ahora voy a pintar parte de como más blanquita de dentro. Voy a rellenarlo con un tono más amarillento. Voy a rellenarlo. Voy a desenfocar así. Voy a rellenarlo con un tono más amarillo. Voy a rellenarlo con un tono más amarillo. Voy a rellenarlo con un tono más amarillo. Pero como veis, este va a ser el rollo. Este es el rollo que tiene el personaje. ¿Vale? Voy a rellenarlo con un tono más amarillo. Y en la cajita de información tenéis el grupo de Discord para seguir el proyecto completo. Un abrazo. Voy a rellenarlo con un tono más amarillo.